sed bienvenidos y bienvenidas a otro capitulito de my friend Pedro, mi amigo pietro el plátano la verdad es que en un principio no pensaba hacer streaming de este juego, pero tiene pinta de que va a ser cortillo y lo voy a hacer entre tiempos, es decir cuando no tenga nada que hacer, van a hacer streaming pues probablemente de una hora a hora y poco, es lo más probable, a lo mismo algún día se me va la olla y hago uno de cuatro horas si se diera el caso pero no creo que se dé, la cosa es esa, vamos a darle a lo del plátano, el plátano que habla y el señor que da volteretas y pega muchos tiros mientras suena música techno, que es lo que yo resumiría my friend Pedro, yo y creo que todo el mundo, pero bueno vamos a darle, vamos a darle a lo del plátano, dejarme un momento porque voy a colocar las cosas del twitch, ah mira ya está, pues ha sido muy rápido, fantástico, genial pues nada vamos a darle sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax ¡Suscríbete! 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 me cago en lo mismo ni me he presentado ni he dicho nada madre mía vamos a ver, vamos a ver vamos a ver, pero si, bueno, lo mismo que yo he pinchado mal, pero... te du guay perdido ahora que no he llegado que día de la pata vale? ok 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 Ya. No. No, no. Ya. Venga hombre Un trocito ahí de madera Un trocito de madera Ese ha molado pero no lo suficiente Así de simple Un trocito de madera Un trocito de madera Un trocito de madera No me gusta mucho el botón de esquivar Porque hace que des vueltas No mierda le ha dado Coño mira dónde está Joder coño Pero tío Joder no me esperaba eso Cortito La verdad es que esto tenía que haber salido mucho mejor de cómo salió Pero bueno Pero bueno Vale 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 Es un amigo un escopetazo Vale no Es que no 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Coño, me he ido por una de estas de vida y me ha quitado justo pues prácticamente la que me ha regenerado eso A la cara ¿Cómo, cómo? Ah, vale Entiendo Y yo, es que como coge el ángulo ahí, tío Hay una zona en la que coge el ángulo el cabrón con la torreta Y te pongas arriba o abajo, te da Encima viene algo como se mueve, ¿sí? Pero colega, déjame que te dé Que no me dejas Venga, sube conmigo y baja conmigo O nada Me ha acabado la concentración, tú Me mata, eh, que me mata Me está disparando, cabrón No, 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 no Ahí está, joder Qué mal lo he pasado Amor, tío, déjame en paz Qué mal, tío Qué mal, tío No, 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 no Amor, tío, déjame en paz Que bueno, se ponen hasta a dar tortas aquí. No, coño. Mierda. Mierda. ¡Ah! ¡Eres tú! ¡Abrunto al agua! ¡Apunto al agua, dicho! ¿Qué agua? ¡Epojo el agua, eh! ¡Tranquilo! ¡Está bien! ¡Toma ese tap! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡He muerto en el país de la chocolatina! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que se aparece muy rápido del suelo, joder! ¡Ah, vale! ¡Que es cuando saltas! ¡Parece muy fácil, pero no tan fácil, eh! ¡Ah! ¡No! 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 que puta locura ahi va vaya sitio tío a mi el plataformeo y mas con muñecos de trapo me pone nervioso pero si no he llegado a tocarlo joder pero porque desaparece se supone que desaparecen cuando salto dejo de estar en contacto con la plataforma pero me estan desapareciendo cuando las piso mira oh en todo si si tío a la mierda por los jajas vale a la mierda creo que ya me he llegado al final casi que es ahí ostia tío has tenido que caer justo en el puto hueco colega mira que había sitio eh no 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 escenario mas dificil del juego a mi por lo menos porque soy retrasado porque soy retrasado pero tío rebota en la pared coño va a la mierda o le fantástico no lo entiendo no se hacia donde Pero que haces Me pongo nervioso Reaparece Aquí desaparecen y no vuelven a aparecer Se le lia A la mierda Puta mierda Joder Asombroso mojón Lo único que habrá podido valorar Es la velocidad a la que me lo pacho, ¿no? Porque otra cosa Amo tarjetas Por favor Nivelto No hay No hay No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. También tengo pistola, ¿sabes? No, no, no. No, 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 no. Sí, será verdad. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Paso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Joder, tu He echado una locura, eh Eh, amigo Para, por favor Se me ha ido el combo Puta pena Esto está hecho Para hacerlo En el modo ralentización Claro En el modo ralentización En el modo ralentización En el modo ralentización Seguro no Si ahí lo hubiera dado En el segundo impacto Hubiera quedado de puta madre Pero como no Con la mierda Con la mierda Para, por favor Seguro no Por favor Por favor Para, por favor No ve los cosplay Cuidado Esto es genial No lo he leído la verdad 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 Maravilloso No lo he leído la verdad con clamía pues si, la verdad es que si ahora está bien todo fichido todo fichido los huevos puto taco de mierda jajaj un coño pasillo ah joder mami ha rayado pelitima tete tonto rematada con una buena patata a los huevos rematada con una buena patata a los huevos se ve que tiene que haber alguna manera así que los puedo fuera no 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 ¡Gracias! 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 Me encanta cuando pones feliz ¡Gracias! 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 ¿Esto qué es? ¡Esto qué es? ¡Esto que no me va a poner! ¡Gracias! ¡Esta es la hostia! La precisión que tiene esta mierda no tiene nada, pero más que yo también la tienen, claro. Joder, la recarga, la recarga. Si hombre, no tengo tiempo de dispararme, que le puedo ver. ¿Se encasquilla mucho? Es que se le queda sin bala, no entiendo. ¿Hola? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Y yo? Que no, eh. Mátame, mátame. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? Hay que tener ráfagas, claro, pensaba que era una ráfaga de 5, era una ráfaga larga. Impresivo. ¡Lol! ¡Maleoc! ¡Maleoc! ¡Pero si me ha hecho más daño a mí que a ellos, joder! ¿Qué hace? ¡Pero si me ha hecho más de una ráfaga! ¡Pero si me ha hecho más de un marco! ¡Pero, si me ha hecho que es un marco! ¡Ah, Dios mío! ¡Ya, Dios mío! ¡Joder, coño! ¡Macho! ¡Pues la puta! ¡No! Me tenía que caer. ¡Joder, que no sé dónde! ¡Plan! ¡Destruyo que ha hecho mierda, eh! ¡Bueno! Me he quedado con la parte de siguiente, la verdad. ¡Mira, hostia! ¿Son otras voces? O se van a continuar con la armadura súper rara. Ave María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Esto que rete lo que sepa, ¿no? Ah, nada. ¡Ah! este enemigo no me gusta, duran demasiado este enemigo no me gusta, duran demasiado es una mierda alejalo de mi alejalo bestial son los dos primeros creo que que me he encontrado yo creo que nos hacemos uno o dos más y ya, vamos petando por hoy si, ahora si otro control más raro delante de un enemigo enemigo MNM coño no, no, no 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 Qué buena esa barrilito Adiós Venga hay un tercero todavía No La munición Tío Por Dios dale No, de verdad De verdad que no Hola Me he suicidado El enemigo está cerca Pero tío rebota aquí Coño Hostia Es que llevo un rato Dándole Ese pobre Oño otro Oño otro Un AC de Zenutrio, eh, yo lo veo Este ha sido mal dicho No me acuerdo de lo que pensaba ¿Qué coño se supone que tengo que hacer? ¿Qué coño? Amigo, entiendo, ahora entiendo ¡Pollo! Joder, tío, qué cabrón Encima hasta me ve ese Pero, macho Tío Madre mía, cómo me han puesto Ahí va bien, yo creo Ah, vale, que son dos Tío, cadáver en medio Oh, tío 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 vamos El enemigo, el enemigo Vale, vale, vale Vale por un momento no sé si la ha matado la ha patado la ráfaga pero está muerto a ver ya que puedo o los mato desde aquí ojo eh ojo el de ojal ojo 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 ahorita y once más o menos lo que habíamos dicho una orilla la misma cantinela espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente hasta luego ojo